Vean ustedes, ahí están los turistas, y esto es el SH Diana. Vean ustedes, los turistas están llevando estas imágenes. La isla del Tigre Amapala Valle. Corazones, corazones. Esto es lo que podemos informar. Veamos allá a los turistas. 59 pasajeros. 59 pasajeros, capitán. 59 pasajeros, ahí nos están dando el conocer. Y vean ustedes, compartamos, compartamos para que lleguen más personas. Vamos a hacer imágenes aquí, van a hacer el respectivo transporte, ¿verdad? Vean ustedes, esto es lo que podemos transmitir. Vean ustedes esa hermosa postal, ¿verdad? De la isla del Tigre. La isla del Tigre Amapala Valle. La isla del Tigre Amapala Valle. Estamos completamente en vivo, estamos aquí desde... Vamos a decir las boyas que le dicen aquí, van. Las boyas. Las boyas. los turistas se están llevando estas imágenes los turistas están llevando estas bonitas tomas de la isla del Tire y vean ustedes aquí están haciendo el respectivo procedimiento